Leticia es nuestra princesa y ahora está muy muy depresivo y muy deprimido porque ya no pudo casarse con ella y ahora ya que va a tener un niño ya ve que se le pierden las posibilidades le ha hecho una canción y vamos a animarle como se merece, Jacobo Valencia No pierde la esperanza, venga tienes que estar ahí, le he dedicado una canción a Leticia y a su nuevo embarazo por lo tanto dedícasela como sabes Bueno, es lo único que puedo hacer pero... Todo puede pasar No tengo energías, Javi Venga, inténtalo chicos, arriba, vamos a animarle y vamos a cantar todos esta canción tan bonita Venga, Jacobo Bueno, vale, vale, venga Venga, que canto Bueno, vale, vamos con el 03227 Jo Ya no hay nada que hacer Lo he entendido, vale, déjame Vuestra indirecta, ya está bien Le quieres a él, pues claro que quiere Se los tengo, ya lo sé, que se me nota bastante y que Vuestro embarazo, que oro pel, que felices se os ve Aún así sé que me repondré, no sufras por mí, Leticia Y lo mejor te desearé, que seas feliz, Leticia Y lo mejor te desearé, que seas feliz, Leticia Yo sé Y unos patucos le compraré, ya verás que bien, Leticia Y a cantar y nos enseñaré, me sé más del 100, Leticia Al parque iremos con Peña Fiel, ya verás que bien, Leticia Su mejor canguro yo sé, le cuidaré bien, Leticia Leticia